¿Qué ocurrió con la famosa hoja doble Eleonora? ¿Sigue siendo tan efectiva? Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos una de las primeras build en el canal conocida como el señor de la sangre, así que aquí vengo a traeros la build actualizada tras el último parche 1.09 del Den Ring Bienvenidos gente, soy Ataru y espero que estéis muy pero que muy bien porque hoy tenemos con nosotros la build de Arcano y Destreza con la hoja doble Eleonora como arma principal una construcción enfocada al combate rápido y como no, a la acumulación de sangrado y fuego hablaremos de los cambios que se han aplicado sobre este tipo de arma para comprobar realmente si ha sido buffeada o nerfeada no solo en el último parche, sino en los anteriores así que prepárate y ahora sí que sí, vamos al lío vamos a comenzar hablando de los cambios más importantes y os haré un pequeño spoiler ha sido muy buffeada en el parche 1.07 se agregó una detección de daño inmediatamente después de activar la habilidad durante el parche 1.08 se aumentó la velocidad de algunos ataques y se redujo el tiempo de recuperación de las hojas dobles al usarse a dos manos y en el parche 1.09 se aumentó la velocidad de los ataques en carrera y se redujo el tiempo de recuperación de los ataques para estas hojas dobles entre otras además se aumentó la velocidad de los contadores de guardia en resumen, es más rápida que nunca y esto se nota en los combates esta arma escala principalmente en destreza y arcano añade potencia de ataque con fuego y un efecto pasivo de acumulación de hemorragia aunque se puede combinar muy bien con otras de su misma categoría es mucho más efectiva al usarse a dos manos ya que no solo será más rápida al atacar sino que aplicaremos más cantidad de golpe como ocurre con los ataques ligeros los ataques en carrera es una forma muy eficaz de atacar al enemigo con dos rápidos golpes sin que se dé cuenta e incluso si lo haces con el ataque pesado en carrera otro movimiento destacado es el golpe pesado cargado con el que realizaremos varios giros cada uno con un golpe por lo que los ataques continuos como podéis observar es un pilar importante en esta build generando no solo una buena cantidad de daño sino acumulando rápidamente el sangrado su habilidad filozanguino danzante o danza de la hoja de sangre aplica un combo de varios golpes mediante giro muy efectivo con desplazamiento que pueden incluso esquivar al enemigo si vuelves a pulsar por segunda vez la habilidad rematará con otros golpes mientras se desplaza hacia atrás alejándose del oponente por lo que también servirá de movimiento de escape aplica un buen daño de postura que podrá desequilibrar en ocasiones a nuestro oponente podemos combinar todo tipo de ataques como veis desde lo más rápido en carrera hasta los giros más destructivos con la habilidad esta arma podrás conseguirla durante la quest de Yura una vez llegue a la segunda iglesia de Marika y derroten la invasión como acompañante llevaremos el sello de la comunión dragontina para potenciar ciertos encantamientos que muchos ya conocéis este sello nos vendrá genial ya que escala tanto en fe como en arcano los encantamientos principales que usaremos son el potenciador llama dame fuerza ya que nos potenciará tanto los ataques físicos como el fuego usaremos otros encantamientos de ataque como enjambre de mosca que como he mencionado en otras guías viene genial para molestar a los enemigos o incluso cancelar sus ataques muy a menudo y también aplicaremos hemorragia con este encantamiento que perseguirá durante un tiempo al enemigo otro encantamiento es garras de hemofuego para lanzar garras sangrientas que explotan y que podrás usar de manera continua y rápida cuando estés cerca de tu enemigo el tercer encantamiento de ataque es favor sanguino muy útil para atacar a varios enemigos a la misma vez a distancia esparcimos hemofuego para que arda durante unos segundos si os fijáis tanto en la sangre como el fuego son la combinación ideal para esta bull por lo que aplicaremos mejora para ambos como equipamiento usaremos la máscara blanca para aumentar la potencia en un 10% cuando hay hemorragia cerca un consejo si juegas en pvp esta máscara y el talismán exaltación del señor de la sangre se han nerfeado solo en pvp tras el último parche repito solo en pvp el resto de la armadura que uso es la escamada tiene buena defensa en general aunque un peso algo elevado pero como siempre os digo usa la armadura que prefieras en este caso siempre que no superes tu peso una buena recomendación por estética y defensa es el conjunto del running ideal para aquellos que no tengan suficiente aguante para llevar equipamiento más pesado veamos los talismanes y deciros que los tres primeros son muy importantes para esta bull el cuarto os daré dos opciones diferentes dependiendo de vuestra habilidad como jugador usaremos por un lado el fragmento de alessander para aumentar la potencia de la habilidad en un 15% el siguiente es la exaltación del señor de la sangre para aumentar la potencia en un 20% cuando hay hemorragia cerca y para quienes no lo sepan este talismán se acumula perfectamente con la máscara blanca de barrer el tercer talismán que usaremos es la prótesis de milicent para aumentar 5 puntos de destreza además de aumentar la potencia con los ataques continuos el cuarto talismán si eres un jugador hábil te aconsejo usar la espada alada podrida para aumentar aún más nuestra potencia con los ataques continuos en el caso de que necesite más defensa te recomiendo si o si usar el escudo grande con blason de dragón aumentaremos muchísimo nuestra negación de daño físico para resistir aún más los ataques en esta bull tampoco recomiendo usar el talismán escorpión ígneo el motivo es que no tendremos mucha negación de daño y este talismán te bajará muchísimo más esa negación por lo que no te lo recomiendo para esta bull en nuestro vial o cataplasma usaremos por un lado la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia de los ataques continuos y también usaremos la lágrima rota del dote ígneo para aumentar los ataques de fuego echemos un vistazo a los atributos y estadísticas como siempre con un ejemplo para nivel 150 y otro para 250 como principales tendremos el arcano que también nos permitirá aumentar la acumulación de hemorragia y la destreza ambos se combinarán perfectamente para esta eleonora recordamos que al tener la prótesis de milicent aumentaremos 5 puntos de destreza por lo que podremos aprovechar esos 5 puntos para invertirlo en otros atributos estos puntos son los más recomendados ya que aumentar más equivale a desperdiciar niveles que podremos aprovechar para otros atributos el motivo es que a partir de los puntos de atributo que indico el aumento de las estadísticas y potencia de nuestras armas cae en gran medida es decir el aumento será inferior en este caso también aumentaremos un poco nuestra fuerza si tenemos nivel suficiente para aumentar así la negación de daño físico en cuanto al vigor si jugáis en pvp os recomiendo 60 en cualquier caso por cierto si vais a comenzar la aventura con una nueva clase la más recomendada para esta build zone el bandido y el samurai y bueno gente hasta aquí esta build eleonora tras el parche 1.09 y ya estoy preparando nueva build para actualizarlo con este nuevo parche os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo chao chao chao